¿Por qué dejaron abandonados a los policías en la estación 6 cuando después de haber empezado todo el operativo a las 5 de la madrugada en la curva del diablo, estando en la estación 6 a 4 kilómetros, ¿por qué no les mandaron refuerzos como habían quedado con mi esposo que era el jefe? Son 24 familias destrozadas. Alguien tiene que tener responsabilidad sobre ese tema. Al juntarnos con IDL, nuestro principal objetivo es hallar a los verdaderos responsables. Nosotros tenemos bien en claro que hay responsabilidad política y quien tiene que subir la responsabilidad penal, en cuanto a los generales Uribe y Muguruza. Hallar a los verdaderos responsables. Eso es lo que nos motiva y nos mueve a estar juntos, independientemente de los demás temas. Son temas secundarios para nosotros. Nuestro principal tema es que se establezcan las responsabilidades, llegar al fondo de la verdad de todo eso, porque hay cosas que todavía nos faltan descubrir. Estos chicos, estos chicos de 19, 20 años que han sobrevivido de morir, realmente han estado en la fila. Por ejemplo, unos con mi esposo han estado viendo cómo mataban a sus compañeros, ¿no? Se han escapado porque no era su momento de morir. Han podido sobrevivir a esto. Muchos con fuertes heridas, ¿no? Lesiones fuertes. Ellos han estado un mes en el hospital nada más. Nos preocupaba y lo hemos planteado con toda claridad, ese tema de los sobrevivientes. Y es un tema hasta ahora no atendido. Según las normas internas de la policía, un efectivo solamente puede estar al máximo de 29 días internado en un hospital. Pero además, tienen que retornar a su base de las inoes. Estén o no totalmente curados. Entonces, le hicimos ver eso al ministro del Interior, Octavio Salazar. Él se comprometió el día 21 de julio de que les iba a dar un plazo mayor, hasta de 60 días, para que los efectivos se reincorporen a su unidad, pero durante ese tiempo puedan viajar a ver a sus familias, estar con ellos. Pero nada se habló sobre los sobrevivientes, en términos reales de qué van a hacer con los sobrevivientes. Le van a dar tratamiento psicológico, le van a dar tratamiento médico, le van a dar el descanso que se merece. No se dijo nada de eso. En segundo término, también queríamos ayudar a unas madres de familias que han tenido problemas con el papeleo de ellas. O sea, el trámite para madres de familia, que quedan en desamparo, es un poco más complicado que el de las viudas, como es mi caso. Por ejemplo, yo ya estoy percibiendo mis beneficios. Se acordó, se trabajó esa posibilidad de que todos reciban pensión porque todos eran familiares de los policías asesinados. Pero comenzó a haber una cierta discriminación, una cierta desatención, inhumana también, con respecto a los padres o madres de los policías asesinados que no tenían ni pareja ni hijos. Entonces, los padres o las madres heredaban esa pensión, tenían derecho a esa pensión. Varios de estas personas se les negó el derecho en primera instancia. Incluso algunos de ellos recibieron una resolución negándoles la pensión. Es a raíz de la conferencia de prensa del 6 de agosto que el ministerio asume un rol diferente y decirle al menos a tres de ellos, de los cuatro que se habían negado, que les iba a dar la pensión. Y esa es la situación que estamos ahora. Un tercer tema que nos parece importante es el tema de la vivienda. Mercedes Cabanillas, cuando era ministra del Interior, les prometió a todas las familias que aquellas que no tuvieran vivienda iban a recibir un bono especial del Ministerio de Vivienda y del Fondo de Vivienda de la Policía Nacional del Fobipol que ambos sumaban hasta 50.000 soles para que construyan viviendas o compren viviendas. Nos interesa sobremanera y que esperamos que se cumpla es la posibilidad de que la Inspectoría General de la Policía Nacional evite un informe de manera real y contundente que permite establecer quiénes son los verdaderos responsables de los hechos de VAWA desde el lado de la policía. No es posible que un operativo mal organizado, mal ejecutado, no tenga responsables. No vamos a desmayarnos, vamos, así pase un año, pase más tiempo. Nosotros tenemos nuestros objetivos bien claros y es que a los culpables, ¿no?, lo paguen, que se establezca responsabilidad al más alto nivel y que esto quede asentado para todos los demás jefes que vengan, que siempre hay que proteger también la vida del policía porque los policías sí tienen derechos humanos, no son carne de cañón.